su nombre Lorena González Hernández en el año de dos mil ocho era subinspectora de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y fue acusada de haber participado en el secuestro de Fernando Martí, joven de catorce años, hijo del empresario Alejandro Martí. Pasó casi siete años en la cárcel, acusada de participar en la banda La Flor insisto de este delito. El día de hoy Ernestina Godoy, procuradora de la Ciudad de México, le ha pedido disculpas en presencia de Luis Raúl González, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y otros funcionarios. Una disculpa bien merecida, pero la historia merece contarse aquí ahora porque no es una excepción la fabricación de esta culpabilidad y hay que decirlo más fuerte, no es una excepción el caso mexicano, la fabricación de bandas supuestas de secuestradores. La historia comienza el 30 de mayo de dos mil ocho, cuando en efecto es secuestrado Fernando Martí, una fila de agentes supuestamente de la AFI, disfrazados con uniformes de la AFI, detienen el vehículo BMW donde viajaba hacia su colegio Fernando Martí, una mujer que llevaba una gorra y que tenía cabellos güeros, dijeron los testigos, hizo la parada y después de ese secuestro transcurrieron algunos meses, el 31 de julio finalmente apareció sin vida Fernando Martí. No olvidemos lo que ocurrió un mes después, el 21 de agosto de dos mil ocho, cuando Alejandro Martí, su padre, en una reunión del Consejo de Seguridad, donde estaba presente el presidente Felipe Calderón, les dijo a los funcionarios, si no pueden, renuncien, y tembló la tierra porque cuando un empresario habla en este país, siempre tiembla la tierra. ¿Cuántas otras madres y padres han dicho, si no pueden, renuncien y no se escucha? Pero ese era un dictado potente, fuerte. Un día después, un día después de que Alejandro Martí lanzara esta consigna, el entonces procurador de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, recibió un documento anónimo señalando a una supuesta banda denominada La Flor, donde se anunciaba que había una mujer de nombre Lorena González Hernández, que habría participado en esta, en este operativo, y también entre otros, como líder estaría Humberto Ortiz Juárez, a quien ese mismo anónimo señala bajo el alias del APA. ¿Qué ocurre después? Que se detiene a Lorena González Hernández, se le procesa, se construye la red de vínculos de esta banda La Flor, y avanza el proceso judicial de la investigación. Al mismo tiempo, el comandante Cárdenas Palomino, que no estaba en la Procuraduría Local, sino en los órganos federales de justicia, es decir, en el ámbito federal, encuentra a otra banda que habría cometido exactamente el mismo delito, los Petricholet. Y ahí, en esa banda, no lo va a usted a creer, también había una mujer güera, María Elena Ontiveros Méndez. Y en ese momento, se presentan dos juicios en paralelo, uno contra Lorena González y otro contra María Elena Ontiveros, acusadas del mismo delito, y en ese momento también se presentan las dos bandas como responsables del secuestro y asesinato de Fernando Martí. Siete años corrieron así las cosas, hasta que finalmente un juez se dio cuenta del absurdo, no podía haber dos güeras responsables del mismo delito, y finalmente le entregó la libertad a Lorena González. Así ocurrió. Yo quisiera con usted pensar que esto es una excepción, una mala obra de la diosa fortuna, pero créame, esto es más cotidiano y más frecuente de lo que quisiéramos aceptar. ¿No se ha puesto usted a pensar que quizá la banda de los Zodíaco, donde presuntamente estuvo afiliada Florence Cassés, es también un invento? Porque hay evidencia abundante, lea usted la novela criminal de Jorge Volpi, para toparse con evidencia abundante de la posible creación, fabricación, no solamente culpables, de la banda completa, en esta misma mesa, en esta misma estación, han estado los familiares de Israel Vallarta contando la fabricación que se llevó a cabo. No puedo negarle que la banda de Chalma, no tiene nombre, yo le he puesto así, es decir, la supuesta banda de secuestradores que se habría llevado Gualberto León Miranda, también es una fabricación, en más de un sentido hay evidencia abundante, pues ahora la banda de la flor, y concretamente la fabricación en contra de Lorena, se parece. Quizá lo que tendríamos que encontrar es quiénes son los fabricantes de estos operativos, quizá sujetos del ámbito privado, que prestan servicios para fabricar culpables, y que luego la autoridad de manera indolente le llega un pitazo, no lo revisa, no lo corrobora, y simplemente lo procesa, y a Lorena le quitaron siete años de su vida, metida en la cárcel, se perdió de la infancia de su hija, y por cierto, de la reputación que merecía y dignidad también un funcionario público, porque no se olvide que era su inspectora en la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Esta historia merece atención, y desde luego, hay que decirlo, honor a quien no lo merece, esta petición de disculpa de Ernestina Godoy, vale la pena subrayarla. Cito mi fuente de la narración que acabo de hacer, insisto, estudiantes de la maestría de periodismo del CIDE, hicieron esta investigación que fue publicada en la revista Nexus en el año dos mil trece. Arrancamos con el programa.